A... osea estoy, porque cuanto sea... No, recibo mucho tiempo. Pero recibo tanto la canción. Eh... voy a empezar a mirar. Ya lo hice otro día, que es ahora la vuelta de las canciones, en cuanto a un rey puesto y esto tal, y ahora, y todas las cosas, las cosas, las cosas. Nada. Gracias.